Estamos de regreso y es momento de hablar de lo que más nos gusta, los deportes. La selección mexicana femenil no pudo derrotar a Argentina y tuvo que conformarse con un empate sin goles en su debut en la Copa Oro W. El equipo tricolor dominó el encuentro pero nunca encontró la fórmula para hacerle daño al conjunto sudamericano. Las verdes incluso fallaron un penalti en los minutos iniciales del juego. Su próximo compromiso dentro del grupo A será contra Estados Unidos el próximo sábado. Y los hidrorayos del Necaxa electrocutaron al rebaño en el duelo de la jornada 9 del clausura 2024. Necaxa continúa su buen paso en la Liga MX y venció por la mínima diferencia a las chivas rayadas del Guadalajara. El colombiano Diver Cambindo se vistió de héroe al marcar el solitario gol. Con el triunfo los de Aguascalientes mantienen el invicto en el torneo y arribaron a 14 unidades. Y en el otro duelo adelantado el Pachuca saltó nuevamente a la cima de la clasificación general tras imponerse 4-1 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Con este resultado los tuzos llegaron a 18 unidades en la clasificación general mientras que la franja se quedó hundida en el penúltimo puesto solo con 4 puntitos. Y hoy se juegan 3 partidos de la jornada 9 de la Liga MX. A las 7 de la noche Santos se mete al infierno para intentar hacerle la travesura al Toluca. A las 9 de la noche León recibe a Cruz Azul que buscará recobrar la cima del torneo. Y en el mismo horario América será anfitrión de Mazatlán. En estos momentos se juegan los últimos dos partidos de ida de los octavos de final de la Champions League. Porto y Arsenal todavía no se hacen daño. Y en otro frente Napoli y Barcelona también reparten roscas. Mac Verstappen dominó el primer test de pretemporada de la Fórmula 1 a bordo del RB20. El piloto neerlandés fue amo y señor de las pruebas matutina y vespertina en el circuito internacional de Bahrein. Rumbo a la temporada 2024 de la Fórmula 1. Su más cercano perseguidor fue Landon Norris. Carlos Sainz todavía de Ferrari fue el otro piloto que estuvo cerca de Verstappen. El mexicano Sergio Pérez y el siete veces campeón Luis Hamilton fueron los únicos que no vieron actividad en la primera sesión. Ambos debutarán durante la madrugada de este jueves y después tendrán el volante todo el viernes. Y lamentable y dolorosa presentación de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Río. Quien apenas pudo estar 10 minutos en la cancha cuando se torció el tobillo derecho en su intento de alcanzar una bola. Por lo que tuvo que retirarse del partido ante el brasileño Tiago Monteiro. El duelo estaba 1-1 en el primer set cuando el murciano buscó una devolución. Pero pisó mal y fue justamente cuando sufrió la lesión. Aunque no parece grave, aún no se ha determinado cuánto tiempo estará fuera de acción. Ay, información deportiva, por favor. Muy mala noticia para Carlos Alcaraz. Porque inicia además la temporada de arcilla, ¿no? Rupa Roland Garró. Y a ver si puede llegar a punto y cuánto tiempo le tome. Ojalá sea nada más momentáneo, como lo dijeron. Y no vaya a tardarse más en regresar. Y el mexicano Pacheco promete mucho, ¿eh? Sí, sí. Ojalá que sí. Ojalá que siga adelante. Hablando de él. Vale.